El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Blue TV? Bienvenidos a La Canica Azul, espacio de videocolumna. Y bueno, pues, la noticia sonó gravísima, sonó como un balde de agua fría. El gobernador de Texas, Rick Perry, tomó la decisión de desplegar mil efectivos en la frontera entre Texas y México para poder hacer frente a las mafias mexicanas y a la crisis de los niños centroamericanos y mexicanos que llegan solos a los Estados Unidos. Y bueno, pues, la primera impresión de esa noticia es, uy, ahora sí, qué mello, ¿no? Está muy duro, ¿no? La Guardia Nacional prácticamente pisando territorio mexicano, pues a nosotros nos tendría que poner un poco en alerta y decir, a ver, ¿qué está pasando con el señor? Sin embargo, vamos a pensar bien la situación. A ver, ¿por qué dijo esto? En primer lugar, lo dijo después de que el gobierno de Barack Obama, el gobierno nacional o federal de Estados Unidos, rechazó la posibilidad de mandar a más fuerza y más reservistas o al ejército de Estados Unidos a la frontera y militarizar. ¿Y por qué lo rechazó? Bueno, porque no cree que sea necesario hacerlo para hacerle frente a una crisis humanitaria de los niños migrantes como este momento padece Estados Unidos, ¿no? Pero, la verdadera de las cosas, me preguntan, ¿tiene derecho un gobernador de un estado a hacerlo? La primera respuesta, la primera pregunta es, sí tiene derecho a hacerlo. La constitución le otorga ese derecho y puede movilizar a la Guardia Nacional la petición de un gobernador, solamente, claro, está en los límites de su estado, de su jurisdicción. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es, ¿se necesita hacerlo? Bueno, como dicen los adversarios, digamos, el señor Rick Perry, pues la verdad, mejor llámele a la Cruz Roja en lugar de llamarle a la Guardia Nacional, porque lo que necesitan los niños es asistencia. Inclusive los propios niños, como decía uno de los representantes demócratas, Julián Castro, los niños cuando entran a territorio de Estados Unidos buscan a la patrulla fronteriza para que los ayude. Entonces, ¿para qué se necesitaría una Guardia Nacional que detuviese a los niños? Mejor la Cruz Roja, sería algo más útil, pero bueno, para hacerle frente a esta crisis de carácter humanitario. Y la tercera consideración es, la verdad, la verdad, la verdad. Y luego vi el anuncio. La verdad parecía que el señor Rick Perry lo decía más en tono electoral que de cualquier otra forma. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo sabe que va por una segunda nominación del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Y en Texas hay, tiene electores o tiene comunidades que celebran este tipo de decisiones, como por ejemplo, ya saben, ¿no? Muy, así, muy conservadoras, muy redneck. Ahora sí vamos a mandar el ejército y les vamos a demostrar quiénes somos y don't mess with Texas. Entonces, parece ser más una decisión de carácter electoral que una decisión de carácter de seguridad nacional. Él dice, no puede haber seguridad nacional si no hay seguridad fronteriza. Y tiene toda la razón. Pero lo que realmente combatiría el fenómeno de los niños migrantes es una reforma migratoria integral. Y no más armas ni jaladas como las del señor Rick Perry. O usted, y ustedes, ¿cómo la ven? La canica azul en bluereport.com. El report. El mundo desde México.